Juan Juan, gitanito bueno, bueno, ay como lo de antes, antes, tú buscas tus niños, vivo por delante Juan Juan, gitanito bueno, bueno, ay como lo de antes, antes, tú buscas tus niños, vivo por delante Juan Juan, gitanito bueno, ay como lo de antes, tú buscas tus niños, vivo por delante Juan Juan, gitanito bueno, ay como lo de antes, tú buscas tus niños, vivo por delante Juan Juan, gitanito bueno, ay como lo de antes, tú buscas tus niños, vivo por delante De cara más morena, de cara más morena Tiene mi Manoli, baila cerrajera De cara más morena, de cara más morena Tiene mi Manoli, baila cerrajera Cuando quiero yo a mi Juan Cuando quiero yo a mi Luis Los tres lucheros que tengo Sin ellos no podría vivir Cerrajero yo la vi, cerrajero yo iré La familia para con el abril yo conté Cerrajero yo la vi, cerrajero yo iré La familia para con el abril yo conté Juan, Juan, gitanito bueno, bueno Hay como lo de antes, antes Tu mujer y tu niño, primo, por delante Juan, Juan, gitanito bueno, bueno Hay como lo de antes, antes Tu mujer y tu niño, primo, por delante Música Yo a mi Loli, cuento bacanero yo Yo a mi Loli, que es la bella de mi corazón Y a mi Loli, cuento bacanero yo Y a mi Loli, que es la dueña de mi corazón Sin ellos no 추가 y por delante Entonces jáge аемся a la abril, es la lendación ¿Hayas como lo de antes, antes, antes? Van... Van... Tu mujer y tu niño, primo por delante Guau, guau, titanito bueno, bueno Ay, como delante, antes Tu mujer y tu niño, primo por delante